Estamos con los amigos de los Guasos Quincheros, quienes acaban de bajar del escenario con una presentación muy emotiva, muy linda. La gente de la comuna pudo disfrutar, corear todas sus canciones. ¿Cómo se sintieron, don Benjamín? Bueno, nos sentimos muy bien, un público muy cálido y queremos agradecer una vez más la oportunidad que nos dio el señor alcalde de poder visitarlos y enregarlos nuestro repertorio. ¿Qué le pareció, a pesar del frío que comenzábamos a sentir, el calor humano de Pilarco? No, nos traspasó ese calor humano las personas que estaban, un público muy cariñoso. Cuéntenos, ¿cuáles son sus proyectos actualmente como agrupación? Bueno, siempre estamos trabajando en pos de hacer cosas nuevas. Acabamos de terminar de grabar un disco con canciones religiosas y ahora estamos preparando unas actuaciones en el Teatro Las Condes, que existen allá en Santiago, para hacer un espectáculo de chilenía. ¿Hace 80 años o el próximo año? Ah, bueno, estamos el próximo año con... Cumple 80 años. El más lolo, eh. El más lolo. No, tenemos claro, estamos trabajando también en pos de poder hacer un buen aniversario y poder visitar a todos los amigos que nos han estado, de alguna forma, acompañando a través de tantos años. Una señora me decía abajo, ¿y usted qué? ¿Usted ya tiene entonces 100? Hoy día pudimos ver todas las generaciones coreando sus canciones. Sí, sí, sí fue. Muy emotivo, ¿verdad? Sí, muy bien. Don Mejarin, queremos agradecer sus palabras, felicitarlo una vez más por el tremendo show que nos entregaron el día de hoy y dejar las pantallas de Pelarco para que puedan enviar un saludo a todos los vecinos. Ricardo, a ver. Bueno, un agradecimiento en primer lugar a don Bernardo, el señor alcalde, que nos ha acogido en forma tan cariñosa y al público de Pelarco que se pasó de cariñoso y corrió todas nuestras canciones, siguió todo nuestro repertorio, así que nos llevamos un recuerdo maravilloso y un gran saludo para toda la comunidad. Muchas gracias y que tengan buen regreso, don Santiago. Bueno, gracias, igual gracias.